Un saludo para todos, es un gusto el día de hoy que se hayan tomado ese tiempo para que comenzáramos a hablar un poco de animales y tips para el medio ambiente La Fundación OPAN, por medio de su programa Educándonos por OPAN y las capacitaciones por parte de acciones positivas para el medio ambiente quiere que nos tomemos un tiempo para que nos capacitemos en este tema tan importante sobre tendencia responsable de animales El día de hoy nos acompaña el ingeniero Alejandro Herrera Vamos a hablar un poco de él antes de presentarlo con ellos Entonces, es ingeniero de software estudió en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad Internacional Rijoa de España Tiene un diplomado ambiental de la Universidad Distrital y obtuvo un premio por el desarrollo de una aplicación educativa en ciencias básicas veterinarias siendo reconocido y certificado por el Comité en Latinoamérica Fue consejero local de juventud miembro de la Mesa Distrital de Protección y Bienestar Animal como también miembro de la Mesa Local de Protección Animal representando a nuestra querida Fundación OPAN Ha realizado varias investigaciones sobre las diferentes problemáticas ambientales por ejemplo, sobre la fauna marina de nuestro país También les comentamos que es buzo avanzado preparado en el Parque Tairona y actualmente es director nacional de la OPAN Por medio de esta capacitación Por medio de este tipo de experiencias de la que ha durado más de ocho años con la Fundación Ha realizado labores de rescate animal y ha recorrido el país de extremo a extremo haciendo un reconocimiento ambiental llevando a cabo ayudas a los animales y aportando para la mejor calidad de vida de estos Entonces no siendo más Bueno, Alejandro comienza Hola Catalina, muchísimas gracias Buenas tardes para todos y para todas Pues es un placer estar aquí pues con todos ustedes y bueno, básicamente el día de hoy la idea es que todos aprendamos un poco acerca de la tenencia responsable de animales de compañía pues basadas un poco de acuerdo a la experiencia que hemos nosotros pues aprendido en estos 12 años de la Fundación OPAN pues en el trabajo con los animales Esta charla pues busca hablar como les digo, de animales de compañía pero nos vamos a centrar principalmente en perros y gatos y vamos a hablar de cosas generales seguramente muchos de ustedes van a conocer de pronto otros temas más específicos de pronto cuando hablemos de alimentación o de vacunas de pronto ustedes dirán tendrán, digamos, otros conocimientos que pueden ser muy válidos desde luego pero aquí como tal vamos a hablar de las generalidades o de las cosas básicas o mínimas que debemos de tener en cuenta a la hora de nosotros tener un animal en nuestras casas pero primero que todo pues quiero que ustedes conozcan un poco de la Fundación OPAN porque creo que no todos la conocen entonces la Fundación OPAN es una fundación que nace en el año 2008 con el objetivo de velar por la protección y el bienestar de los animales de los animales en general y del medio ambiente entonces en ese sentido pues nosotros desarrollamos múltiples programas actualmente tenemos presencia aquí en Colombia estamos iniciando actividades en Chile y también tenemos algunas personas en Estados Unidos en Australia en Europa donde están también próximos a iniciar actividades aquí puntualmente en Colombia hemos realizado pues actividades en Tunja en Armenia en Cúcuta Pamplona hemos estado también en Sucre y bueno en varias regiones del país en Neiva también entonces pues los invitamos también a que nos conozcan un poco en nuestra página web nos pueden seguir también en las redes sociales nos buscan como Fundación OPAN en YouTube en Instagram en Facebook y pues ahí nos van a encontrar para nosotros como Fundación es muy importante los valores digamos que eso es lo principal sobre lo cual pues tenemos fundamentados todos nuestros programas y todo lo que hacemos en principio pues lo principal es la solidaridad todos trabajamos en equipo todos mantenemos el respeto digamos que nosotros en nuestro ejercicio muchas veces nos encontramos con situaciones muy difíciles muy tristes situaciones de maltrato de tortura de muchas injusticias pero nosotros como Fundación digamos que lo que buscamos también promover son los valores y que si vamos a hacer una denuncia o vamos a hacer cualquier actividad pues solo hagamos con el respeto y con los valores pertinentes promovemos desde luego la integridad la honestidad y como les menciono ahorita pues el trabajo en equipo en la Fundación pues contamos personas con conocimientos muy diversos como lo decía Catalina yo por mi parte por ejemplo soy ingeniero de software pero tenemos también veterinarios abogados tenemos gente que sabe temas de comercio internacional de publicidad de diferentes campos y cada uno con sus conocimientos pues va aportando y así es como hacemos todo nuestro trabajo pues en nuestro ejercicio también tenemos diferentes programas aquí están aquí con un pequeño resumen de un poco de todo lo que hacemos tenemos programas pues en educación trabajamos también muchísimo con el tema del medio ambiente pues también ayudamos muchísimos animalitos que están callejeros entonces tenemos el proyecto de un refugio hacemos muchísimas jornadas de salud animal las jornadas de salud animal las comenzamos en el año 2008 y hemos beneficiado más de 100 mil animales perdón aquí en el país bueno tenemos diferentes programas que ustedes ya también pueden ir conociendo en nuestras redes sociales y pues en nuestra página web que está en actualización entonces ahora sí vamos a comenzar a hablar un poco de lo que es la tenencia responsable de animales de compañía y vamos a comenzar con una pregunta muy importante entonces pues vamos a comenzar primero con lo que debemos de tener en cuenta antes de nosotros decidir llevar a nuestras casas un animal de compañía entonces vamos a comenzar con ese momento previo entonces antes de llevar un animal de compañía a nuestras casas algo que debemos preguntarnos es ¿por qué queremos adoptar? muchas veces las personas dicen oiga yo quiero un perrito o quiero un gatito pero tenemos que mirar ¿por qué? ¿por qué lo queremos? porque es que muchas veces las personas piensan que tener un animal de compañía es por ejemplo como tener un peluche ¿sí? dicen no yo quiero un perrito de tal raza porque es que es bonito es muy tierno es peludito es esponjoso lo puedo apapachar ¿cierto? pero un animal de compañía conlleva muchas responsabilidades ¿sí? hay muchas personas que por ejemplo dicen no yo quiero un gato porque lo quiero lo quiero para cazar ratones ¿sí? o lo quiero para control de plagas y resulta que un animalito esto no puede ser solamente para cazar y alimentarlo y ya sino que conlleva unas responsabilidades hace poco tuvimos un caso por ejemplo en el municipio de Soacha aquí a la Bogotá una señora que hace unos años ella es mayor de edades tiene más o menos 70 más de 70 años ella vive solita y tiene pues varias enfermedades y ella pues tiene un problema de plagas ella vive en una vivienda muy humilde y tiene un problema de plagas de roedores en su casa y pues ella decidió llevar un gatico para para ayudar con ese control de plagas y pues sí la gatica le ayudó a controlar los roedores en su casa pero la gatica resultó embarazada y resultó teniendo más o menos 7 gatos en su casa y pues ella era de muy bajos recursos apenas sobrevivía con unos recursos que que le ayudan algunos programas del estado entonces ella apenas tenía recursos para alimentarse ella para su subsistencia y para darle un poquito de alimento y de bienestar a sus animales entonces esos animales ya vivían en desnutrición vivían en condiciones muy muy complejas y como digamos que sufrió tanto esos animalitos también era muy difícil capturarlos y tratar con ellos nosotros procedimos a hacer el rescate uno de ellos murió y nosotros los hemos podido rescatar de poquito a poquito pero por la por las situaciones de salud y por su situación psicológica digamos que los procesos de recuperación han sido muy difíciles entonces digamos que nosotros cualquier decisión que queramos tomar a la hora de adoptar pues tenemos que ser muy conscientes y muy responsables de por qué es que lo queremos hacer y bueno hay casos ya extremos de personas como la que la que se ve aquí a la izquierda abajo eso fue un caso que se dio en Mérida en Yucatán en México en el 2018 hubo un festival de disfraces y pues como estaba de moda la película de Coco pues a la señora le pareció curioso y divertido pues adoptaron coger a su animalito su chihuahua y pues pintarlo pintarlo y pues eso eso no es el objetivo para esas cosas no debemos de tener un animal cuando nosotros decidimos llevar un animal a nuestras casas es porque queremos por una parte que el animal tenga una mejor calidad de vida que la que tiene en las calles y por otra parte pues que nosotros también tengamos una mejor calidad de vida porque nosotros cuando tenemos un animal en nuestras casas representa una compañía es como más tranquilidad es agradable siempre llegar a nuestras casas y por ejemplo si uno tira un perrito pues siempre el animalito está esperándolo a uno o a veces uno quiere jugar y están ellos entonces es muy bonito también las personas están tristes y son los animalitos los que lo acompañan entonces nosotros eso es lo que debemos de buscar cuando adoptamos un animal de compañía no buscar ni un juguete ni un objeto ni algo así y tenemos que ser muy cuidadosos de no humanizarlos este punto es muy importante porque es que muchas personas van a los dos extremos entonces creen que un animal es un objeto por ejemplo creen que es un peluche creen que es un elemento para divertirnos para jugar para patear o creen que por el contrario es una personita entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho de cómo pensamos ahorita está muy de moda por ejemplo que las parejas jóvenes dicen no yo no quiero tener hijos pero voy a tener un perrito y ellos van a ser mis hijos pues nosotros debemos de cuidarnos mucho de eso tenemos que tener mucho cuidado porque los animales son criaturas muy diferentes a los seres humanos son criaturas muy muy diferentes se alimentan de manera distinta se comportan de manera distinta tiene necesidades totalmente distintas y tiene una forma diferente de ver el mundo entonces nosotros no podemos pensar que un animal va a ser como nosotros va a comer como nosotros y básicamente eso lo vamos a ver ahorita a lo largo de la charla pero es muy importante que tengamos eso en cuenta nosotros no podemos caer en el gran error de considerar que un animal es como una personita o un objeto o algo así porque ahí ya vamos a entrar a maltratarlo no solamente físicamente sino sobre todo psicológicamente que eso es el maltrato que nosotros mayor vemos aquí en pues sobre todo en las fornadas de salud con nuestros compañeros pues hemos tenido la oportunidad de tener en nuestras manos miles de animales ¿sí? puedo decir por ejemplo que he podido tener contacto con varios miles de animales aquí en Bogotá y en otras ciudades y uno se da de cuenta que muchas veces los animalitos por fuera se ven se ven bien llegan peinaditos llegan a veces hasta con las uñas pintadas y uno comienza a mirar y psicológicamente están muy mal comienza uno a mirar por dentro cómo está su sistema digestivo cómo está su boca y están en condiciones muy malas de salud entonces eso es lo que vamos a ir viendo en esta charla pues para que tengamos a nuestro animal como debe ser listo entonces continuando algo que debemos tener en cuenta antes de nosotros adoptar un animal o llevarlo a nuestras casas ya cuando ya cuando hemos pensado por qué es que queremos tener un animal de compañía en nuestra casa lo primero es preguntarnos si tenemos el espacio ¿sí? y mirar cuánto espacio tenemos porque es que a veces hay personas que viven en un aparte de estudio pequeño ¿sí? y vivir en un aparte de estudio no es que sea malo yo vivo en apartamentos muy muy pequeños pero hay veces que hay personas que dicen no yo quiero tener tres labradores o pitbulls o animales de estos muy grandes y uno se pregunta bueno y si tiene esos animales ¿dónde van a dormir los animales? ¿sí? ¿dónde va a vivir usted? lo ideal es que nosotros tanto nosotros como los animales tengamos cada uno su espacio independiente dentro de nuestras viviendas de tal manera que tanto ellos como nosotros vivamos cómodamente ese es el objetivo que todos tengamos una mejor calidad de vida entonces nosotros tenemos que evaluar cuánto espacio tenemos si tenemos poco espacio pues uno ya va mirando también qué animal puedo tener pues si tengo una casa grandísima una finca pues ahí si uno puede tener la libertad de tener varios perros o puede tener animales de razas grandes pero si nosotros vivimos en un apartamento o en un espacio pequeño pues uno dice venga pues más bien tengo un gato o tengo unos perritos pero de tamaño pequeño de tal manera que todos vivamos cómodamente lo otro importante es cuánto tiempo libre tenemos nosotros para dedicar eso es muy importante porque todos los animalitos demandan algún tiempo para dedicar ¿sí? hay muchos que estudiamos trabajamos tenemos otras obligaciones entonces uno dice ok no voy a tener un perro pero sí puedo tener un gato ¿sí? que demandan menos tiempo para cuidar pero si nosotros por ejemplo decidimos tener un perro hay que ser conscientes que todos los perros por lo menos deberíamos de sacarlos una vez al día 30 minutos a que ellos corran y se diviertan en el parque eso es lo mínimo que deberíamos hacer y hay perros que son muy hiperactivos entonces hay perros por ejemplo de razas como las Beagle como los Labradores como los Golden Retriever como los Pitbull que son animales que si no se sacan a la calle si no se llevan al parque son animales que comienzan a pues se llenan de estrés y comienzan a jugar pues con lo que encuentran en la casa entonces comienzan a jugar con los zapatos con los muebles con las chanclas que con los cables entonces muchas veces las personas se quejan que no que es que mi perrito comenzó a hacer males que destruye unas cosas y otras pues a veces muchas veces el problema es que no sacan a sus animales no le están dedicando el tiempo para que ellos salgan y liberen como esa energía que tienen acumulada entonces es muy importante tener en cuenta cuánto tiempo tenemos para dedicar a ellos ahora lo siguiente que debemos tener en cuenta son los recursos cuántos recursos tenemos nosotros y cuántos estamos dispuestos a gastar en nuestros animales de compañía entonces cuando uno tiene un animal de compañía hay dos tipos de gastos como todo hay unos gastos que son fijos y hay otros gastos que pueden ser eventuales entonces por ejemplo gastos fijos que uno tiene pues uno siempre lo tiene que alimentar eso es un gasto fijo concentrado uno siempre tiene por ejemplo que bañarlo entonces toca comprarles el jabón o el shampoo o pagarles el baño cierto toca también vacunarlos desparasitarlos y hay como varias cosas que debemos hacer y eso representan unos gastos fijos que tenemos que tener en cuenta durante el largo plazo de la vida así que van a ser constantes pero también eventualmente puede que nuestro perrito sufra algún accidente o puede que sufra alguna enfermedad y pues nosotros también como personas responsables tenemos que llevarlos a un centro médico y pues que garantizar la salud de nuestros animalitos ¿sí? y a veces los tratamientos médicos veterinarios pueden ser económicos a veces puede ser simplemente una medicina o un spray un medicamento pequeño como a veces pueden ser bastante costosos entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso no es que no quiere decir que nosotros solamente tenemos a nuestro animalito mientras está bien en la salud y ya cuando el perrito está en la enfermedad o el gatico pues lo sacrificamos o lo botamos a la calle eso no es tener un animal responsablemente y desde luego pues también de acuerdo a los recursos que nosotros tenemos pues también miramos qué animal podemos tener ¿sí? si nosotros por ejemplo decidimos tener un animal de raza grande pues hay que ser conscientes que un animal de raza grande come muchísimo más para darle por ejemplo el desparasitante pues necesita más dosis para darle cualquier medicamento generalmente necesita una mayor cantidad que un animal pequeño entonces ahí también nosotros vamos decantando cuál animal es más adecuado para que nosotros tengamos en nuestra vivienda y la otra pregunta que es importantísima y que muchas personas se evaden es si nuestra familia lo va a aceptar ¿sí? y eso es una pregunta fundamental porque muchas personas dicen no pues yo tengo mi animalito yo lo dejo dormir en mi cuarto pero pues mi papá no lo quiere o mi tía no lo quiere o algo así pero no importa porque yo lo tengo en mi cuarto yo lo mismo lo saco al parque y todo eso pero resulta que uno no siempre está en la casa resulta que uno tiene que ir a trabajar o tiene que ir a estudiar de pronto a veces uno viaja y las personas que van a estar a cargo o en contacto con el animal pues van a ser el resto de nuestra familia entonces es importante que toda la familia esté de acuerdo con que vamos a tener el animal en nuestra casa porque si no se va a formar un problema de convivencia y muchas veces lo que sucede es que el animal termina siendo abandonado sencillamente porque en la casa no lo aceptan ahora muchas veces las personas de nuestra familia no lo aceptan no porque sean malas sino que también nos encontramos casos por ejemplo donde hay personas que son alérgicas a los gatos o que son alérgicas a los perros o a veces no a todos sino a ciertos a ciertas razas de animales con cierto pelaje entonces nosotros también tenemos que ser considerados y velar por la protección de ellos y tener en cuenta también que ellos a lo largo del tiempo lo van a aceptar porque es que tenemos que tener en cuenta que un animal no es algo que llegue y va a durar un año o dos años un animal en promedio dura entre 10 y 20 años dependiendo de como nosotros lo alimentemos dependiendo de como nosotros lo cuidemos hemos encontrado en jornadas de salud animal nos encontramos una perrita que tenía 33 años y hemos encontrado gatos también de más de 20 años entonces imagínense es una responsabilidad a lo largo del tiempo entonces no quiere decir que nosotros por ejemplo llevamos a nuestra gatica a la casa y listo todos contentos todos lo aceptan pero de pronto nuestra tía o nuestra hermana queda embarazada o algo así y dice no, no, no ya como está embarazada ya hay que botar el gato eso no puede suceder tenemos que ser muy conscientes y muy responsables de que si llevamos un animal a nuestra casa vamos a tener en cuenta todas estas estas consideraciones que estamos colocando acá y pues que eso lo vamos a mantener por el resto de la vida del animal ahora bien ya considerando esto la siguiente invitación es a que por ningún motivo ojalá es nuestra invitación que no compren animales en criaderos o en veterinarias o en sitios así no vamos a decir que son todos si muchas veces en muchas partes seguramente tienen a los animales en muy buenas condiciones pero lo que uno ve generalmente pues es que pues para muchas personas definitivamente los criaderos pues es un negocio si donde pues tienen un producto que son que son los cachorros o los gaticos bebés o otros animales cierto y pues como simplemente son un producto es un negocio pues una industria pues digamos que se le quita todas las consideraciones y todo el respeto a la vida si todo el respeto que estos animales merecen que estas criaturas merecen entonces por eso nosotros debemos evitar es común a veces ver y muy triste que en los criaderos por ejemplo ponen a las hembras a parir su camada y la hembra tiene su camada y a los pocos semanas o meses pero generalmente a veces a las pocas semanas que otra vez la ponen con el macho y otra vez la hembra pariendo y terminan esas perritas con gravísimas enfermedades con mastitis y muchas veces lo que nosotros nos encontramos en la calle son perritas que evidentemente han sido utilizadas por criaderos si y es muy evidente porque se ve la destrucción que tienen en las mamas y pues en todas sus zonas genitales es bastante grave entonces la invitación como les digo seguramente habrán criaderos que tienen a sus animales en muy buenas condiciones pero lo que nosotros vemos en la generalidad es que no es así y por el contrario pues los invitamos a que ustedes adopten unos sin casa si hay miles o sea pero decenas de miles de animales en las calles desambulando por las calles son muy pocas las ciudades o los países en el mundo que tienen controlados la población de animal callejero si entonces seguramente en las ciudades que ustedes vivan muy probablemente van a encontrar animales sin hogar de todas las razas de todos los tamaños y de todas las especies muchas veces está el mito por ejemplo de que un animal adulto es es más difícil de educar o que son cochinos o bueno uno escucha muchas cosas pero lo que nos damos cuenta es que realmente los animalitos son muy agradecidos que se pueden educar que pueden cambiar y realmente no hay nada más satisfactorio que uno recoger a un animalito que está en la calle o que está en malas condiciones y recuperarlo y y ver cómo cambia su su calidad de vida eso es demasiado satisfactorio hay algunos que toman más tiempo que otros si hay algunos que han sufrido muchísimo maltrato y y por la calidad de vida que han tenido pues pues digamos que el proceso se tarda un poco más pero siempre es posible si ahorita les cuento pues a manera de testimonio personal de en este momento tengo una gatica que la rescatamos juntamente con con las otras gaticas de Soacha con el caso que les comentaba al principio esa gatica me ha tomado muchísimo tiempo lleva más o menos tres meses cuatro meses y es una gatica que por las condiciones de vida que ha tenido ha sufrido desnutrición llegó con parásitos llegó con varias enfermedades algunos de sus de sus pues de los otros gatos con los que estaba como les decía murieron ella llegó embarazadita y los dos gaticos que tuvo murieron y y es una gatica que que fue bastante difícil al principio pues nunca había conocido la areneda entonces se orinaba en cualquier parte pero fue fue muy fácil educarla sí y a pesar de que de que ha sido tan compleja y que es tan nerviosa al principio no se le acercaba y ella ya gruñía y se escondía ahorita ya no ahorita ya inclusive o sea a los dos meses ya a veces se acostaba conmigo en la cama se subía y se acostaba a los pies ya a veces juega con con otros jugueticos que le coloco ya no pues ya no todavía no se deja coger pero ya uno ve que es muchísimo más tranquila entonces eso es eso es muy muy especial eso es muy bonito y pues que bonito que ustedes también tengan esa experiencia y le den la oportunidad a un animalito pues que está sufriendo pues de tener una nueva vida esa es nuestra invitación listo entonces ya cuando nosotros finalmente decidimos llevar a un animalito a nuestras casas bueno hago un paréntesis y de pronto ustedes tienen preguntas las pueden ir colocando en el chat yo en este momento no tengo como mirar los comentarios pero ya hay unas personas que están ahí atentas en los comentarios y pues al final vamos a ir respondiendo pues algunas de las inquietudes que ustedes tengan también hay personas que nos han escrito en esta semana pues teniendo en cuenta que teníamos esta charla entonces nos han escrito y pues vamos a atender esas preguntas y ahorita al final pues vamos también a dar respuesta a varias de esas preguntas pues las que no demos respuesta aquí durante la charla listo entonces ya cuando nosotros decidimos llevar un animal a nuestra casa antes de llevar a nuestro animal debemos nosotros de estar preparados para recibirlo a nuestra casa ¿si? y que es lo más básico para prepararlo para recibirlos pues tenemos que tener una camita ¿cierto? para donde el animalito va a dormir que es lo recomendado ¿si? a veces los animalitos ok se suben y se acuestan con nosotros de pronto en la cama o algo así pero no es lo recomendado ¿si? yo no se da cuenta que a ellos tampoco es que muchas veces les guste tanto sobre todo pasa con los gatos hay veces que a los perros pues sí les encanta pero no es lo apropiado ¿si? lo adecuado lo adecuado es que ellos siempre subieran dormir en su camita ¿si? entonces ya ustedes miran de acuerdo a lo que tengan en su casa pueden conseguirle una camita colchada si tienen de pronto una terraza o un patio pueden conseguirle una casita si de pronto vamos a llevar gatos pues tenemos que conseguirle una arenera con arena ¿cierto? antes de nosotros llevarlos y también pues tenemos que tener el lugar donde ellos van a beber y van a comer y es fundamental también que ellos tengan como sus espacios independientes hay personas que de pronto a veces tienen varios animales en sus casas ¿si? entonces a veces uno ve que las personas tienen 5 o 6 perros en la casa y todos los perritos comen del mismo del mismo tazón para el agua y todos comen de las mismas tazas y resulta que hay enfermedades que se transmiten por estas vías ¿si? entonces por ejemplo la tos perrera es una enfermedad que se ha vuelto un poco común por lo menos aquí en Bogotá en Colombia y es una enfermedad que se transmite por la saliva entonces muchas veces llegan las personas y nos dicen que pues que el perrito está enfermo uno se pone a mirar pues tiene tos perrera y resulta que no solamente ese perrito tiene la tos perrera sino que todos los otros con los que vive también resulta con la misma enfermedad y es porque todos están bebiendo el agua del mismo lugar entonces lo recomendado ojalá es que todos tengan cada uno su propio recipiente para el agua y para la comida y así vamos a evitar muchas enfermedades mucha propagación de enfermedades y pues también ideal que no tengamos tantos animales en nuestras casas porque eso se va a volver un foco de enfermedades ¿si? no es recomendado tener tantos animales por eso y listo continuamos pues entonces ahora cuando llevamos a nuestro animal a nuestra casa algo muy importante y que muchas veces se nos olvida hacer es presentar el animal con nuestra familia ¿si? nosotros a veces asumimos que nuestra familia sabe que implica tener un perro un gato o lo demás y no nosotros debemos de asegurarnos de que toda nuestra familia se va a comportar de la manera adecuada con nuestro animal de compañía ¿si? entonces por ejemplo si hay niños pequeños en nuestras casas hay niños pequeños que por ejemplo ven a un perrito y comienzan a jalarle las orejas comienzan a jalarle la cola se le tiran encima bueno comienzan a hacerle un montón de travesuras y pues para los niños a veces es como natural porque ellos piensan que es un peluche entonces nosotros tenemos que enseñarles a los niños que los animales de compañía no son peluches no son un objeto no son un juguete ¿si? y que si nosotros por ejemplo le jalamos la oreja a ellos a otro niño o si le cogemos la nariz ¿cierto? o si nos tiramos encima pues seguramente ellos también se van a molestar entonces hay perritos ¿si? que sobre sobre todo animales por ejemplo como los french poodle como los schnauzer son animales que no son que no son tan amigables no son tan permisivos entonces si uno va con ellos y les coge la nariz y les coge las orejas pues a veces algunos puede que respondan de manera agresiva y gruñan o de pronto ladran y no es de pronto por hacer daño sino que simplemente les molesta ¿si? así como a cualquiera de nosotros nos molestaría que nos salaran las orejas o nos metieran los dedos en los ojos o cualquier cosa hay animales que son muy permisivos por ejemplo los pitbull de stanford los golden retriever los labradores son animales que son súper permisivos y si los niños le jalan las orejas se le tiran encima ellos se dejan y son felices pero hay muchos otros que no ¿si? y es importante que todos los todos los integrantes de la familia entendamos eso porque no solo pasa con los niños a veces también pasa con personas adultas que ven un perrito y igual es a jalarle las orejas o cogerle la nariz de todo entonces nosotros tenemos que que enseñarles a cada uno de los integrantes de la familia pues que tenemos que respetar al animal de compañía que llevamos y de esa manera pues nos vamos a evitar muchísimas dificultades de convivencia en nuestra casa entonces eso es un punto muy muy importante otro punto importantísimo y en el cual nosotros fallamos muchísimas veces es en el tema de la alimentación perdón entonces hay mil maneras de alimentar un animal ¿si? pero no todas son correctas no todo lo que come un animal le hace bien ¿qué es lo que nosotros recomendamos en principio? pues lo normal que nosotros encontramos en cualquier veterinario entonces encontramos pues las croquetas ¿cierto? las pepitas pues el concentrado que es el alimento seco ahorita también encontramos mucho alimento húmedo ¿cierto? que ese lo encontramos en lata o en sobre encontramos por ejemplo para los perritos encontramos huesos encontramos galletas muchos productos veterinarios esos son los alimentos que nosotros en general debemos de buscar darles a nuestros animales ¿si? a veces también pues como les decía se encuentran a veces otros productos como por ejemplo lo ves la dieta bar hay helados para perros bueno hay muchísimos productos para animales pero siempre debemos de tener cuidado y ojalá que los productos que compremos estén certificados que estén registrados con el INVIMA que tengan esas certificaciones de calidad para garantizar que lo que le damos a nuestros animales está bien alguna vez se nos acercó una persona y nos decía que le había dado una dieta a un animalito que lo había comprado y resulta que ese alimento que ella había comprado a pesar de que pues era para animales pues no estaba certificado no tenía certificaciones de calidad y el animalito tuvo unos problemas digestivos bastante graves entonces es importante que nosotros así le compremos alimento para nuestros animales pues ojalá que ese alimento esté certificado o esté validado tenga alguna validación de calidad para garantizar pues que nuestros animalitos estén bien y hay unos alimentos que definitivamente nosotros jamás deberíamos darle a nuestros animales generalmente generalmente nosotros a veces pensamos que porque a nuestro animalito le gusta cierto alimento entonces que es bueno dárselo entonces muchas veces a mí me pasó una vez de hecho cuando era muy pequeño teníamos una una reunión familiar había un pastel era un cumpleaños y pues a uno de nosotros les pareció divertido darle un poquito de pastel a la perrita que teníamos pues esa perrita se enfermó se enfermó de una manera gravísima ¿sí? ¿por qué? porque no es un alimento para ellos ¿sí? hay personas a veces que le dan chocolatinas eso es súper tóxico para los animales ¿sí? a veces las personas dicen no yo le doy un poquito de lo que yo también como entonces le doy un poquito de sopa o de caldo de calentado pues hay que tener muchísimo cuidado ¿por qué? porque las grasas las grasas de los alimentos que para nosotros pues no no hacen tanto daño o sea sí hacen daño pero de pronto no tanto para ellos son súper nocivas la sal también es muy nociva para ellos entonces ok se le puede dar a veces caldito de pollo o algo así de un animalito pero pues que no tenga ni grasas ni que tenga sal ni condimentos ni nada de eso o sea comida que a nosotros en general no nos va a gustar ¿sí? entonces por eso es importante tener en cuenta que los animalitos son criaturas totalmente distintas a nosotros ellos se alimentan de una manera muy diferente entonces nosotros no podemos asumir que porque un alimento para nosotros nos hace bien a ellos también les va a hacer bien ¿sí? y yo a veces coloco este ejemplo pero uno a veces ve a las personas me disculpan de pronto si hay alguien que fume pero uno a veces ve a las personas que fuman y son felices son felices fumando y se sienten muy bien y demás ¿sí? y lo siguen haciendo pero como están sus pulmones por dentro y están muy mal ¿sí? y la persona uno la ve y se ve feliz sigue fumando y demás pero por dentro se está haciendo un gran daño ¿sí? entonces eso sucede cuando le damos a nuestros animalitos ese tipo de alimentos uno por fuera los puede ver muy bien pero por dentro del sistema digestivo y demás está sufriendo bastante entonces por eso debemos de cuidarnos de alimentar adecuadamente a nuestros animales ahora hay un tema que es muy grande y es el tema de la salud como les decía aquí vamos a hablar de generalidades seguramente ustedes en sus países bueno tengo confirmado que hay personas en este momento de Colombia personas en Chile creo que algunos en Europa también nos están viendo entonces cada uno en sus países muy seguramente van a encontrar productos y medicinas diferentes a las que aquí manejamos y probablemente a las que aquí mencione pero pues como les digo aquí vamos a hablar de generalidades entonces vamos a comenzar con el tema de vacunación entonces vacunas hay muchísimas vacunas hay muchísimas hay de muchísimos tipos hay muchísimas enfermedades muchísimos virus entonces pues existen también muchísimas vacunas en todas partes que es lo importante pues que nosotros mantengamos a nuestros animales protegidos contra la mayor cantidad de virus posibles y sobre todo los virus que sean propagados en nuestra región entonces por ejemplo en Bogotá probablemente sea la ciudad donde más nos están viendo aquí en Bogotá hay una hay muchos se me olvida el nombre hay muchísimos animales en este momento contagiados por parvovirosis y sin moquillo entonces ojalá todos sus animales estén protegidos contra estos dos virus porque es muy probable que si ustedes sacan a sus animales al parque o a cualquier parte o a veces inclusive ellos a veces no salen hay gente que dice no pero es que mis perritos nunca salen al parque pues ok pero uno a veces si sale al parque y de pronto por ahí hay algún otro perrito que colocó su deposición colocó sus heces en el andén nosotros de pronto pisamos por error y nos llevamos el virus hasta nuestra casa si y nuestro perrito pues ustedes saben que los perritos les encanta alfatear llegan alfatear y se enferman si entonces es muy importante que nosotros protejamos a nuestros animalitos contra la mayor cantidad de virus posibles y eso se lo hacen con su veterinario el veterinario local debe saber cuáles son los virus más 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 nocivos en su barrio en su localidad entonces es muy importante que lo averigua ahora particularmente para el caso de Colombia aquí en Colombia pues por ley se exige que todos los perritos y perros y gatos tengan la vacuna de la rabia si la rabia es una enfermedad zoonótica que se puede transmitir también a los seres humanos y por esta razón pues el el ministerio de salud tiene por ley que todos los animales deben de estar vacunados contra la rabia entonces la vacuna de la rabia es gratuita se aplica una vez al año y pues siempre es importante que la tengan porque aunque no hayan muchos casos de rabia pues de pronto ustedes tienen un perrito pequeño hay personas que les pasa eso personas que tienen un perrito pequeño van a la tienda de pronto hay un niño por ahí inquieto le jala la oreja al perrito el perrito ladra y así no toque al niño el niño se pone a llorar y de pronto llega la mamá dice que no que el niño está llorando es porque el perrito lo atacó llaman a la policía llega la policía y lo primero que les va a preguntar la policía o la autoridad que llegue es muéstreme el carnet de la vacuna de la rabia entonces si ustedes no tienen ese carnet actualizado de la vacuna de la rabia muy probablemente les van a les van a economizar su animal de compañía ¿sí? y probablemente los van a multar entonces eso es lo recomendado que tengan siempre la vacuna antirrábica y las otras vacunas que cubren a sus animales ante todos los virus que son comunes hay vacunas que protegen que son por ejemplo pentavalentes o hexavalentes las pentavalentes protegen contra 5 virus las hexavalentes contra 6 entonces ustedes buscan las mejores protecciones para que su animalito pues pueda estar bien en cuanto a la desparasitación hay dos tipos de parásitos entonces hay parásitos internos y hay ectoparásitos que son parásitos externos entonces parásitos externos las pulgas las garrapatas son parásitos que pues como ustedes ya saben se pueden transmitir también a los seres humanos y nos pueden llegar a afectar en algún momento entonces es importante nosotros mantener un control sobre esos parásitos ¿con qué? pues con un antipulgas o algún producto semejante con protección para garrapatas y demás y los otros parásitos los parásitos internos pues también hay desparasitantes que generalmente se suministran vía oral y pues también los protegen contra todo ese tipo de parásitos ahora todos los antiparasitantes antiparasitantes y antipulgas funcionan de una manera distinta entonces es importante que ustedes cuando vayan a comprar un desparasitante cuando acudan al veterinario para comprar un desparasitante pues informen al veterinario cuál fue el medicamento que usaron anteriormente hace cuánto y cómo y cómo debe ser la suministración de ese producto que van a comprar porque todos funcionan de una manera distinta ¿sí? entonces es importante que todos tengan cuidado cómo le suministran el desparasitante para que de pronto no vaya a tener una sobrecarga intestinal y vayan a afectar pues por dentro del animalito entonces siempre es importante que tengan cuidado y pues también así como los parásitos externos como las pulgas se pueden pegar a nosotros también hay parásitos internos que pueden ser transmitidos a los seres humanos entonces es importante nosotros tener control de ambos lo otro importante es el baño y el aseo entonces ese es un punto muy particular porque en el caso de los perros por ejemplo muchas personas nos dicen bueno es que mi perro huele a perro huele feo y yo lo baño y lo baño y sigue oliendo feo ¿sí? sigue oliendo a perro resulta que los perros y los gatos y todos los animales incluyendo nosotros tenemos en nuestro cabello unos unas grasas ¿sí? unos líquidos que pues son importantes para que el cabello se mantenga bien entonces nosotros cuando bañamos muchísimo nuestro cabello ¿sí? o sea es bueno a las mujeres sobre todo les pasa que no se pueden bañar todos los días el cabello porque se les comienza a bañar pues eso mismo sucede con los perritos si las personas bañan seguido a sus animales pues esas grasas que tienen en el cuero cabelludo se comienzan a afectar y pues el animalito comienza a oler a feo entonces ¿qué es lo importante? que nosotros si bañemos a nuestro animal pero más o menos cada dos o cada cuatro semanas ¿sí? y que lo hagamos con productos para animales no utilizar nunca ni rince ni champú ni productos para los seres humanos porque eso va a afectar el cuero cabello del animalito y va a tener problemas de salud entonces es muy importante eso y pues desde luego nosotros con el baño y el aseo del animal pues garantizamos que tenga una salud en general muy buena y en cuanto a los gatos pues igual siempre los gatos muchas veces en las casas ellos suelen permanecer limpios pero si es importante bañarlos al menos una vez al año o quizás dos veces al año es muy bueno hacerlo y sobre todo si los gatos son de los que salen a callejear por el bar es muy bueno es muy recomendado hacerlo porque a veces ellos se pueden meter en partes donde encuentran virus o algunas enfermedades y pueden ser también pues bastante graves y nocivas otro punto importante es el ácido dental entonces si nosotros alimentamos bien a nuestros animales con galletitas con croquetas con huesos pues muy probablemente vamos a tener muy pocos problemas con el ácido dental de nuestros animales pero sin embargo siempre es bueno estar revisando que su dentadura esté bien hay muchísimos productos para cuidar la dentadura de nuestros animales hay productos que son en spray hay otros que son como chicles hay unos como se ve en la imagen que eso es como un cepillo dental especial para animales y hay cremas dentales para animales bueno también ustedes encuentran cepillos que son como un guante y tiene las cerdas en los dedos en fin encuentran un montón de productos para el ácido dental sobre todo los perros que son los que más sufren entonces siempre es importante que nosotros estemos chequeando que la salud dental de nuestros animales esté bien pues para que no haya presentado problemas con su dentadura porque es muy triste ver a un animalito que a veces pierde los dientes y luego no puede masticar bien es complejo otro punto importante es la esterilización y la castración la esterilización para las hembras y la castración para los machos perdón entonces hay muchísimos mitos alrededor de este tema muchas personas dicen o tienen la creencia de que si por ejemplo no se esteriliza una hembra ella va a tener problemas de salud o que por lo menos debe tener una cría una camada para ser esterilizada y bueno en fin hay muchísimos hay muchísimos mitos al respecto pero lo lo que les podemos asegurar es que no hay ningún problema con esterilizar a una hembra que no ha tenido ninguna camada así como tampoco hay problema con castrar a ningún macho perro o gato sin que haya de pronto estado con una hembra de su especie y es muy recomendado a nosotros hacerlos pues en primer lugar porque es que hay una cantidad inmensa de animales en las calles de lo que hablamos al principio entonces aquí en Bogotá son decenas de miles de animales que hay en las calles esperando la oportunidad de tener un hogar y nosotros seguimos trayendo animales al mundo entonces eso no es algo responsable no es algo adecuado un animalito que no tenga una camada no se va a sentir mal no va a sufrir eso se los aseguro lo digo porque tengo dos bueno hubo una que tuvo una camada y la utilizaron para crianza y luego abandonaron a la gatica y la otra nunca tuvo crías y ella vive súper bien ahora una hembra cuando no es esterilizada por ejemplo si son gaticas a veces cuando le llega el celo pues ellas suelen sufrir muchísimo maúllan por la noche si son perritas pues comienzan a marchar igual se vuelven bastante sensibles entonces nosotros digamos que controlamos bastante dificultades que ellas pueden tener pues con la esterilización y también con la castración en los machos también es muy bueno castrarlos y su comportamiento pues mejora notablemente y por último algo muy importante es no medicar hay que tener en cuenta que no todos los medicamentos van a funcionar igual para todos los animales en todos los momentos si muchas personas a veces llegan a nuestras jornadas de salud a desparasitar animales o a vacunarlos y uno les pregunta bueno que medicamento les ha dado o algo así y resulta que a veces las personas ya le están dando algún medicamento o ellos mismos han automedicado y los animalitos si se desparasitan podrían tener consecuencias bastante graves si hay personas que inclusive le dan medicamentos humanos y ok muchos funcionan en el momento pero puede que el animalito tenga algún otro problema y lo que vamos a hacer es causar algún problema grave entonces lo recomendado es que ustedes no mediquen sino siempre que tengan un animalito con alguna enfermedad con un problema de salud acuden a un veterinario y el veterinario lo va a revisar lo que debe hacer es revisarlo y verificar que efectivamente el medicamento que ustedes le van a dar no le va a causar un mal mayor al animal porque es que eso es muy común entonces se los decimos en nuestra experiencia por favor no mediquen a esos animales y pues en general siempre visiten a su veterinario de confianza es muy importante que ustedes busquen en sus barrios cerca de sus casas un veterinario de confianza es que las personas dicen yo tengo mi veterinario de confianza pero vive en otro municipio o vive lejos al otro extremo de la ciudad y resulta que a veces puede tener una emergencia veterinaria y uno pues mientras que va hasta el otro municipio o al otro extremo de la ciudad pues se va se va todo el día y el animalito a veces no alcanza a llegar entonces es muy importante que nosotros busquemos un veterinario de confianza cerca de nuestras casas y que en verdad sea de confianza porque a veces uno ve personas que inclusive no son veterinarias dicen ser veterinarias ofrecer servicios veterinarios y hacen muchísimas cosas mal entonces por favor busquen un veterinario de confianza que tenga un local bien colocado que sea un sitio reconocido que sea registrado ante la Secretaría de Salud que tenga todos sus papeles en orden que sea registrado pues bueno aquí en Cámara de Comercio en caso de los colombianos en fin que ustedes con los que ustedes se sientan tranquilos y puedan también pues pedir una reposición o denunciar algo si las cosas no salen bien eso en cuanto al tema de salud ya vamos terminando en cuanto al tema de comportamiento animal entonces como les decía los animales son criaturas muy distintas a nosotros totalmente diferentes entonces ellos por ejemplo se conocen con otras especies de manera distintas piensan distinto y nosotros tenemos que respetar esa manera como ellos actúan tenemos que respetarlos porque es su forma natural de hacer las cosas entonces por ejemplo con el caso de los perritos la forma natural de los perros conocerse entre ellos es olfateándose la cola ellos por pues por el ano excretan unos bueno unos líquidos pues que que permiten que ellos conozcan al otro y ahí pueden conocer el sexo saben que comió más o menos de donde proviene la información de interés de ellos para conocerse ellos la conocen conociéndose olfateándose la cola entonces muchas veces lo que uno ve es que por ejemplo las personas salen con su perrito al parque el perrito se encuentra con otro animal y lo que hace es ir al olfatearlo y las personas se indignan y dicen no oiga le pegan al perro le pegan y lo maltratan y lo castigan por ser cochino y dicen no pero es que como va a ser mi perro tan cochino de ir a olfatar la cola del otro perro pues ellos no lo hacen por maldad ni por ser cochinos ni nada de eso sino porque es su conducta natural como animales entonces nosotros tenemos que respetar eso tenemos que aprender a entender cuáles son las conductas que tienen nuestros animales y pues hay algunas que en efecto no son tan buenas hay animalitos por ejemplo que comienzan a ladrar o sea escuchan a alguien en la puerta y comienzan a ladrar pero también nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles de esas situaciones son causadas por nuestra culpa si volviendo al tema por ejemplo de la humanización de nuestros animales sucede que los perros por ejemplo como ustedes saben son de la familia de los canes los canes en general si ustedes han visto lobos u otros animales ellos siempre viven en manada y ellos siempre tienen un líder de la manada por eso el programa de César Millán se llama líder de la manada y es lo que trata de explicar es lo que voy a explicar ahorita básicamente en todas las manadas hay un líder y todos los animales de la manada lo que hacen es seguir a ese líder entonces si el líder va a perseguir cualquier cosa el resto de la manada lo sigue si el líder es sumiso y tranquilo toda la manada se queda tranquila y toda la manada confía en su líder porque su líder es el que tiene el respeto y es el que sabe actuar en los momentos entonces muchas veces sucede que las personas por ejemplo tienen perros pequeños sucede demasiado con los perros pequeños con los French Poodle Chihuahua Chisnauzer los Cocker la raza Cocker es una raza bastante compleja porque ellos son muy dados a tener este problema y es que cuando las personas tienen estos perros pequeños lo que hacen es que comienzan a dejarles hacer todo lo que ellos quieran si entonces las personas por ejemplo están comiendo están almorzando y el perro se acerca y les pide comida y las personas sacan y le dan comida al perrito las personas se sientan a ver televisión y el perro se les sube encima de las piernas a ver televisión salen a caminar y el perro no quiere caminar y se les alza y las personas los alzan y se los llevan caminando y las personas les dejan hacer todo lo que los animales quieran les dan todo tipo de comida y entonces los animales como no ven ninguna autoridad como ellos no ven ninguna autoridad lo que hacen es que comienzan a asumir que ellos son los líderes de la manada ¿si? entonces ¿cuál debería ser el orden correcto? pues que nosotros los dueños del animal seamos los líderes de la manada que seamos los otros los que tengamos el respeto y le damos la tranquilidad al animal pero no como nosotros dejamos hacer al animalito todo lo que ellos quieran y lo manizamos lo peinamos lo vestimos le damos de nuestra comida etcétera entonces los animalitos comienzan a asumir una posición que no les corresponde ellos comienzan a asumir el liderato de la manada entonces por eso muchas veces sucede como les digo generalmente con esos perros pequeños ustedes ya todos tendrán en su cabeza algún animal con los que les pasa y llega alguna persona por ejemplo ajena a la casa y golpea o entra y el perrito comienza a ladrar o sale uno con el perrito a la tienda y llega alguien diferente y lo saluda a uno y el perrito comienza a ladrar uno se le acerca al perro y el perrito comienza a ladrar y muchas veces inclusive hasta lo intentan morder a uno pero ellos no es que lo muerdan a uno sino que lo que hacen es como ellos demostrar ellos lo que están buscando ahí cuando ladran cuando intentan mordar y demás ellos lo que intentan es demostrarle a uno que ellos son los líderes de esa manada que ellos son los que los jefes de esa casa ¿sí? entonces los perritos no comienzan a ladrar y a tener estos comportamientos no porque ellos sean malos no porque sean mal educados sino porque nosotros mismos no le hemos dado la la el manejo a la situación y pues dejamos que el animalito suma la el liderato de la manada y esto trae problemas psicológicos muy muy graves uno de por ejemplo muchos perritos pincherco que uno los ve y están están bonitos tienen las uñetas a veces hasta pintadas pero los animalitos son todo el tiempo temblando y ven a alguien y son nerviosos y ladrando y es por eso entonces uno por más que a veces lo tenga bien alimentadito y demás el perrito no está tranquilo viven un constante un constante estrés y es una tortura para ellos entonces no es adecuado no es responsable que nosotros pues no tengamos bien a nuestro animal y compañía igual sucede con los gatos pues nosotros también debemos de respetarlos y entender también cómo es que ellos funcionan un gato por el contrario son animales que si bien es cierto a veces ven en grupos pues en general ellos no dependen de nadie más para sobrevivir y al contrario ellos son todo lo contrario ellos muchas veces por ejemplo se enferman y ellos nunca demuestran dolor sino hasta que ya están mejor dicho ya para morirse y eso lo hemos visto muchísimo en la fundación animales que uno los ve y son tranquilos y relajados y ya cuando uno los comienza a ver enfermos y los y los y pues los traen a las citas médicas pues uno se da cuenta que ya el animalito está muy muy grave por dentro por algún problema por alguna enfermedad entonces son diferentes tipos de personalidades que tienen que tienen los animales de compañía con los perros grandes pues generalmente no hay esos problemas ellos generalmente pues saben su posición y saben que ellos manejan su manada y no tienen tantos problemas pero debemos de cuidarnos mucho de eso de no humanizar a nuestros animales y la manera pues adecuada de tenerlos es pues jugar con ellos si tenemos gaticos por ejemplo colocarle los rascadores eso es muy útil para ellos de pronto ratoncitos o peloticas o cosas con lo que ellos puedan como ellos les gusta mucho cazar entonces colocarles como ese tipo de juegos a los perritos pues bueno ya hay muchos tipos de juegos y productos que ustedes conocen y es muy importante que la corrección de los animales no sea golpeándolos no sea con agresividad no sea con violencia porque muchas personas ven un animal que hace algo malo y de una vez es con un palo o con un cable o algo así o a patadas inclusive es que es muy triste entonces nosotros tenemos que ser muy responsables y corregirlos de la manera adecuada algo que funciona muy bien por ejemplo es con un periódico ¿sí? ¿por qué? porque un periódico cuando uno lo golpea contra la mano hace ruido y el animalito inmediatamente entiende que eso está mal ¿sí? entonces no hay necesidad de golpearlos sino uno simplemente con el periódico les hace el ruido y ellos ya entienden que lo que hicieron está mal y cuando ellos ya hacen lo correcto uno los premia y funciona súper bien hay algunos que son más difíciles y toca casi que obligarlos por ejemplo me pasó con la gatica la que tengo acá que les decía al principio que ella nunca había conocido la arena entonces el primer día se orinó en el piso y así en varias partes entonces ¿qué hice yo? pues pegué la cama con la arenera y digamos que la encerré en un espacio de manera que tenía que hacer o colocaba su deposición en la arenera o en la cama y la encerré así dos horas solamente como dos horas o tal vez menos que la encerré ahí en ese espacio pues pegué la arenera con la cama que tiene el techo y pues ya ella ahí mismo pues entendió que tenía que hacer su deposición en la arena y ya de en adelante hasta acá todo el tiempo ha hecho sus deposiciones en la arena entonces siempre se puede corregir a un animalito que tenga un comportamiento que de pronto no es el deseado a pesar de que en su pasado pues haya sufrido maltrato o no hayan tenido estas oportunidades y por último y esta es la última depositiva al respecto de la tendencia responsable es cómo debemos detener a nuestros animales en la vía pública entonces algunos países que tienen algunas legislaciones por ejemplo aquí en Colombia tenemos el código de policía y tenemos también la ley 742 del 2002 en donde se indica cómo debe ser la tenencia de cada uno de nuestros animales y pues también es lo recomendado que en cada uno de nuestros países independiente donde estemos así hayan o no hayan leyes pues nosotros cuidarnos de muchas cosas entonces por ejemplo si nosotros salimos a nuestras calles lo ideal es que siempre llevemos a nuestro animal de compañía con una travilla con una correa ¿sí? ¿por qué? porque hay muchas personas que dicen no es que mi perrito es tranquilo él ya sabe salir a la calle él no él no no corre ni nada pero puede presentarse que un día nosotros salgamos con ellos y de pronto el animalito de pronto vea una paloma o vea un gato o vea un rodeador o algo que le parece interesante y salga a correr detrás de ellos y de pronto pasa un carro pasa una moto o algo así y se ocasiona un accidente muchas veces nos han llegado situaciones semejantes ¿sí? la gente dice no pero es que el perrito él nunca él nunca corría él siempre era tranquilo pues sí pero resulta que justamente un día le dio por correr y sucedió un accidente ¿sí? hay veces que por ejemplo son perritos que no son castrados o hembras que no son castradas y de pronto encuentra un animalito del sexo diferente y pues se causa pues una un embarazo pues entonces lo mejor siempre es evitar esas situaciones y llevar a nuestros animalitos con una trailla ya pues cuando estamos en el parque que ya es una zona encerrada o relativamente segura pues ahí sí ya podemos soltarlo pero en general lo que debemos de buscar es que mientras transitamos mientras nos desplazamos siempre llegamos a nuestro animalito con una trailla también el uso del bozal para algunas razas es obligatorio aquí en Colombia aquí en Colombia hay 12 razas que son consideradas potencialmente peligrosas esas razas las encuentran en la ley 742 del 2002 y esas razas no son no es que no quiere decir que todos los animales de esas razas sean potencialmente peligrosos lo que sucede es que son animales que son más propensos a tener conductas agresivas sí pero lo que nosotros hemos visto a lo largo de estos 12 años en la fundación es que cualquier animal puede ser amoroso y que un animal por naturaleza no es agresivo sí y nosotros hemos trabajado se nos imagina con la cantidad de animales que hemos tocado pero generalmente cuando nos encontramos con un animal agresivo es porque el animalito ha sido sometido a maltratos o ha sido entrenado para peleas o ha sufrido algún tipo de agresión entonces los perritos o los gatos también pues se volvieron un poco agresivos es por eso porque han tenido el maltrato pero no es que ellos por naturaleza sean agresivos sí razas que aquí en Colombia se consideren agresivos pues está el doggo argentino está el pitbull terrier está bueno se me olvidaron el bull terrier creo que también está bueno ustedes ya lo encuentran en la ley 742 pero lo que les digo lo que nosotros hemos encontrado es que la mayoría de estas razas son potencialmente amorosas entonces no va a haber ningún tipo de discriminación sin embargo aquí en Colombia pues esa ley nos obliga a que si tenemos algún animal de esas 12 razas pues debemos de sacarlo con bozal algo importantísimo es el manejo de excrementos y es algo muy importante porque es un tema de salud pública entonces muchas personas dicen pues perritos en el parque pues no es mi problema hay muchas personas que son muy inconscientes pero tengamos en cuenta que nosotros también podemos llevar a nuestras casas muchísimos gérmenes entonces puede ser un problema de salud pública porque así como de pronto nuestro perrito colocó su deposición y nosotros no recogimos pues de pronto puede otra persona que piense igual y puede que ese otro perrito que dejó sus deposiciones tenga alguna enfermedad ¿sí? y puede que de pronto nosotros tengamos un niño pequeño o sencillamente nosotros pasamos pisamos la deposición y nos llevamos la enfermedad a la casa y puede que un niño pequeño o nuestros animales de compañía se enfermen entonces o sea es fundamental primero por pues como buenos ciudadanos eso es lo mínimo que debemos de tener pues el manejo recogerle los excrementos y también por un tema de salud pública otro tema importante es el chip de identificación hay muchísimos productos de identificación en el mercado hay algunos que son unos collares que tienen un código QR algunos que tienen como un código de barras algunos que son pues lo más básico de identificación que nosotros siempre hemos conocido son las plaquitas cierto que se colocan en el collar del animalito en donde está el nombre del perrito y el dueño y el teléfono del dueño por si se pierde y pues ahorita existen también los chips de identificación entonces son son elementos muy pequeños que están como en la foto tienen el tamaño casi como de un grano de arroz y pues se inyectan de manera subcutánea en el lomo del animal muchas personas piensan que estos chips de identificación son rastreadores gps y no el hecho de que un animalito tenga chip de identificación no quiere decir que el animalito se vaya a poder rastrear por gps hay rastreadores gps para animales si los hay pero no son tan pequeños como los chips son un poquito más grandes y generalmente se colocan como un collar o bueno de alguna otra manera pero los chips de identificación lo que son útiles es que esos chips tienen un código y ese código uno al ingresarlo a una base de datos que se encuentra por internet entonces uno mete ese código por internet y ese código pues lo que nos dice es quién es el dueño del animal cómo se llama el animal cuándo nació el animal qué enfermedades ha tenido en fin está como su historia y es obligatorio por ejemplo si uno va a salir del país generalmente se lo piden hay algunas ciudades donde es obligatorio tener el chip de identificación aquí en Colombia pues se está buscando que sea obligatorio pero por ahora pues se está trabajando y pues en muchas partes lo pueden encontrar gratis en algunas ciudades sobre todo en Medellín y en Bogotá no sé en qué otras ciudades bueno hay algunas donde hemos conocido que también hay jornadas donde lo aplican gratuitamente pero sobre todo en Medellín y Bogotá pues ya se está ya se está volviendo muy popular y lo otro importante es no dejar a nuestros animales deambular solos pues igual porque puede causar un accidente se pueden perder en fin pueden haber muchísimas situaciones muy complicadas entonces básicamente hasta aquí va la charla de tenencia responsable de animales de compañía hay otras cosas que debemos de tener en cuenta y es que nosotros no solamente habitamos con nuestros animales de compañía nosotros eventualmente vamos a un parque cierto vamos a la playa vamos de pronto a una montaña a una reserva natural vamos y visitamos un lago y por muchas de esas partes por donde transitamos o los sitios que visitamos pues en muchos de esos lugares hay animales y nosotros debemos procurar que también en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana busquemos velar por estas cinco libertades de los animales aquí hay cinco libertades que han sido llegadas en acuerdo por muchas organizaciones animalistas en el mundo y que consideramos que debe ser lo mínimo que nosotros debemos de buscar con los animales igual hay personas que tienen mucho más contacto hay personas que por ejemplo son ingenieros civiles y tienen que hacer construcciones y tienen que tocar áreas donde hay animales tienen a veces que tumbar árboles hay personas que son industriales y pueden afectar animales entonces pues mucho más importante sobre todo que ellos velen por esas cinco libertades entonces es muy importante que los animalitos estén por ejemplo libres de hambre y de sed no solamente en nuestra casa sino en todo lugar a donde vamos entonces si nosotros por ejemplo vamos a una montaña o un parque y hay una quebrada pues nosotros no vamos a vertir aceite en la quebrada o no vamos a colocar basura cierto porque es que muchos animalitos se alimentan de ese afluente acuático muchas plantas se alimentan de ahí entonces nosotros no podemos causarle un daño a ese ecosistema pues con basura o haciendo algo mal porque pues vamos a impedir que muchos animalitos que viven de ahí para abajo en esa quebrada en ese cauce pues se vean afectados y no puedan tener el alimento o no puedan suplir su bebida de la manera correcta también debemos procurar pues que sean libres de dolor de lesiones o de enfermedad que sean libres a expresarse y tener una conducta normal lo que hablamos ahorita con nuestros animales libres de incomodidad y de sufrimiento eso es muy importante lamentablemente muchas veces uno ve personas que son felices viendo sufrir un animal si les causan torturas por diversión entonces no debemos debemos evitar eso evitar causar torturas por diversión esas cosas eso no está bien debemos de procurar nosotros siempre respetar a todas las formas de vida animal y también vegetal toda la naturaleza en general y también debemos de procurar que estén libres de miedo y estrés entonces eso también es importantísimo y bueno la última invitación que les quiero hacer es pues a que también si ustedes pueden hacer digamos un aporte económico a nuestra fundación o un aporte material pues también nosotros estamos dispuestos a recibirlos como les decía nosotros tenemos pues muchos programas y en muchas ciudades pues desarrollamos muchos programas en donde buscamos pues beneficiar a los animales y protegerlos de diferentes maneras ahorita en esta pandemia pues nos hemos preocupado bastante porque pues muchos animalitos de muchos refugios pues tengan alimento hemos hecho también algunas partes jornadas de salud hemos ayudado a encontrar hogar muchos animalitos que han sido abandonados entonces pues les quería también compartir en este momento la página web de la fundación no sé si todos la conocen pueden acceder a ella como www.fundacionopan.org así la encuentran la página pues hasta ahorita la estamos iniciando pues a pulir entonces está muy básica pero pues ya ya estamos comenzando a colocar información pues encuentran nuestras redes sociales algo muy breve de nuestros programas patitas a la obra que es un un programa por youtube que lanzamos pues con el objetivo de que las personas conozcan cuál es pues un poco más de la fundación y de nuestros programas aquí pues se encuentran los links para donaciones entonces si de pronto las personas quieren hacer un aporte económico lo pueden hacer a través de paypal aquí está el link o lo pueden hacer también a través de payyou aquí con este link pueden hacer aportes de 12 mil pesos pero ya 12 mil pesos colombianos pero ya vamos a a colocar más para que puedan hacer mayores aportes o por paypal pues pueden hacer aportes también desde cualquier país del mundo bueno aquí tenemos varias informaciones pero entonces ya la pueden ir conociendo y los invitamos pues a que nos sigan en nuestras redes sociales y estén muy atentos a la página web pues porque vamos a seguir actualizando la información y pues con el objetivo de que todos ustedes estén pues atentos y conectados con lo que nosotros tenemos entonces voy a responder algunas preguntas primero que que nos compartieron por nuestro formulario en estos últimos días pues teniendo en cuenta que las personas pues sabían que tenemos esta charla de tenencia responsable de animales entonces permítanme un segundo entonces bueno hay hay una persona que se llama Omar Monsalve nos preguntaba acerca del programa de apadrinamiento entonces el apadrinamiento es un programa que nosotros tenemos en la fundación en donde buscamos ayudar a animalitos que tienen enfermedades o que tienen algún problema de salud y que sus dueños por alguna situación de pronto no pueden costear el tratamiento de salud del animal entonces lo que hacemos es que las personas pues nos contactan nos pueden contactar al correo de apadrinamiento arroba fundacionopan.org y nosotros ahí ya les indicamos pues como hacer el procedimiento con con los médicos veterinarios para que pues puedan suministrarle los medicamentos y hacerle el tratamiento de salud que necesite el animalito y pues también los invitamos a las personas que de pronto tienen la capacidad de donar pues a que nos apoyen en nuestras redes sociales constantemente estamos colocando los casos de apadrinamiento hay animalitos que a veces sufren cáncer o muchísimas enfermedades que realmente los tratamientos son muy costosos y las personas a veces no pueden costarlas entonces pues es de gran ayuda si de pronto ustedes nos pueden colaborar con sus donaciones ahí también pues pueden pueden aportar y ese es el objetivo que nosotros podamos digamos que apoyar a personas que no pueden brindar la salud a sus animales pues digamos que orientando correctamente las donaciones que recibimos hay otra persona quien nos pregunta Elena León nos pregunta por las campañas de esterilización y vacunación gratuita bueno pues eso ya depende de la ciudad en la que ustedes encuentren si como les decía en la transmisión creo que hay personas de Chile de Colombia y de algunas partes de Europa me estaban confirmando entonces por lo menos en el caso de Bogotá que es donde tenemos la sede principal aquí la Secretaría de Salud y junto con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal el IDEPIBA hacen jornadas periódicamente de esterilización y de vacunación antirrábica gratuita entonces pues las fechas eso la pueden consultar en la página web del IDEPIBA del Instituto de Protección Animal ellos tienen la página web o si no en el Facebook del Instituto también pueden consultar las fechas en que ellos realizan esas actividades ahorita por el COVID por la crisis en que tenemos no están haciendo habían suspendido las jornadas pero creo que ya las están reactivando sin embargo como les digo en esa página web ahí pueden encontrar toda la información bueno ahí también nos pregunta Paula Jiménez cómo saber si eres apto o no para adoptar un animalito pues bueno lo primero es hacernos esas preguntas de las que hablábamos al principio si tenemos el espacio si tenemos el tiempo los recursos preguntarnos por qué queremos adoptar el animal ahí ya podemos mirar por qué evaluar si somos aptos para tener un animal y lo otro también es que las personas que entreguen animalitos en adopción pues deben de hacer también un filtro muy responsable nosotros en la fundación OPAM pues hemos entregado decenas decenas tal vez cientos de animales en adopción no tengo la cifra aquí en mente en este momento pero sí deben de ser cientos y nosotros lo que hacemos es que se evalúa muy bien a la persona que va a adoptar entonces la persona cuando quiere adoptar un animal se le hace una encuesta se le pregunta pues con quién vive dónde piensa tener a su animal les pedimos inclusive esas fotos del lugar en donde va a colocarle la camita al animal la señora Liliana Cubillos que ella es la encargada del programa pues hace un trabajo excelente evaluando y también pues ella es la que le recomienda cuál es el animalito más adecuado para que la persona adopte entonces sí es muy importante que las fundaciones y organizaciones que entregan animalitos en adopción pues siempre se preocupen por evaluar si la persona es apta o no y pues ya con lo que aprendimos hoy pues ya ustedes van evaluando si son aptos o no para tener un animal de compañía y de pronto cuál es el más adecuado para ustedes bueno me preguntan a veces que por protección médica atención médica y protección de animalitos vulnerados bueno me lo preguntan a Giselle y Sandra Benavides entonces bueno hay que tener en cuenta y es que algo que tener en cuenta es que hay decenas de miles de animales por ejemplo en condición de calle en Bogotá hablemos del caso de Bogotá y aquí hay decenas de miles de animales callejeros entonces muchas veces nos llaman las personas y nos dicen venga es que hay un animalito callejero en mi cuadra y está aguantando frío y está aguantando hambre a donde lo llevo donde lo recojo para que ustedes lo tengan pues imagínense si nosotros recogiéramos todas esas decenas de miles de animales no habría lugar para que nosotros podamos mantener a tantos animales es algo realmente imposible recoger a todos los animalitos callejeros que se encuentran deambulando por ahí entonces nosotros como tal como Fundación Opam lo que hacemos es priorizar los animalitos que se encuentran con graves problemas de salud animalitos que realmente están mal esos son los que generalmente si recogemos y les brindamos la atención médica entonces hay un correo que está ahí es el contacto fundacionopam.org ahí nos pueden escribir y también ahí les podemos ayudar también en nuestro facebook está el teléfono de la fundación no lo tengo aquí en la mano 3194617259 ahí también nos pueden escribir pero pues lo que les comento lo que buscamos es darle prioridad a atender a los animalitos que están en malas condiciones de salud y también hay algo muy cierto y ustedes ya probablemente lo habrán pensado de acuerdo a esta charla y es que no todos los animalitos que tienen un hogar están bien lamentablemente eso nos encontramos en las jornadas de salud que como les digo es que son más de 100.000 animales que hemos atendido en las jornadas de salud animal y lamentablemente lo que uno se da de cuenta es que no todos los animales que tienen un hogar están bien y muchas veces lo que uno encuentra es que hay animalitos callejeros que atendemos y están mejores de salud los animalitos callejeros que los animales que están en casa y no solamente psicológicamente bueno psicológicamente generalmente los perros callejeros están mucho mejor porque tienen una vida de perros pero a veces la gente tiene los animalitos en sus casas y los tiene amarrados no los saca al parque los humaniza entonces también es eso tenemos que procurar también que todas las personas que tenemos animales de compañía los tengamos bien antes de pensar en recoger todos los animales esa es la triste situación por la que nos encontramos es muy triste lo siguiente que nos preguntan es como si sea un caso de maltrato bueno si hay casos de maltrato el instituto distrital de protección animal también hace seguimiento de esos casos de maltrato hay que hacer una denuncia formal pero hay que también hacer bien la denuncia muchas veces las personas dicen no es que en tal parte hay un animalito que está siendo maltratado pero no nos dan la evidencia y para nosotros hacer efectiva la denuncia o para que el IDP haga efectiva la denuncia ellos necesitan también tener las pruebas entonces hay que tener videos o fotos o testimonios de personas nos tienen que mandar también pues la dirección la ubicación en donde está sucediendo el maltrato y así ya se puede proceder a hacer una investigación una denuncia lo correcto de hacerlo con ellos o si no lo que se debe hacer es hacerlo con la inspección de policía aquí en pues bueno aquí en Bogotá puntualmente la inspección de policía de las localidades que se encuentran en las alcaldías son los que hacen esas investigaciones y hacen los procesos esa es la manera de realmente atacar una denuncia generalmente cuando nosotros tenemos esas dificultades lo que hacemos es que pues hablamos con las personas con las personas que están afectando el maltrato primero tratamos de llegar a una conciliación les hacemos caer en cuenta que lo que están haciendo está mal y también pues les decimos que si no cambian su comportamiento pues que lamentablemente tendremos que hacer una denuncia entonces muchas veces esta forma de persuadirlos que cambien su comportamiento funciona entonces esa es como la recomendación primero hablar con las personas persuadirlos a que hagan las cosas bien y si efectivamente pues siguen las cosas mal pues ahí ya ahí ya se notifican las autoridades ya pues en cada país creo que la situación es diferente pero bueno ese es por lo menos el caso aquí en Colombia que es lo que nos preguntan nos preguntan ¿cómo hacer para que el gobierno despierte ante esa situación y funcione como en Holanda? bueno suponíamos suponíamos antes de esta charla que se refería a la situación de los animalitos de calle en Holanda no sé si lo saben pero en Holanda no hay animalitos de calle y hay algo que tenemos que ser muy conscientes y es que los problemas generalmente no suceden por culpa del gobierno sino es por culpa de la misma ciudadanía ¿si? no se trata solamente de que el gobierno tome acciones sino de que todos los ciudadanos cambiemos y tomamos también acciones para cambiar nuestra forma de actuar entonces si las personas y los mismos ciudadanos son los que siguen pensando que un animalito es un detalle de cumpleaños ¿cierto? y que porque mi hijo cumplió años entonces le regalo un perrito o que porque cumplí un año con mi novia entonces le regalo un perrito si seguimos teniendo esa mentalidad de que podemos adoptar o comprar un animal y desecharlo cuando nosotros queramos pues por más de que el gobierno quiera cambiar las cosas pues las cosas no van a cambiar entonces lo primero que tenemos que hacer es nosotros promover la cultura del respeto y de la y de la tenencia responsable de los animales y en consecuencia también el gobierno va actuando y es muy bonito porque eso es algo que nosotros lo hemos vivido en el año 2012 cuando comenzó cuando comenzamos a hacer las jornadas de salud animal de salud y bienestar animal en el gobierno nunca se preocupaban en el gobierno distrital nunca se preocupaban por ejemplo por desparasitar a los animales o por brindar una ayuda más allá de la vacuna antirrábica lo que les decía aquí en Colombia la vacuna antirrábica es obligatoria y es gratuita pero porque es una enfermedad zoonótica porque es una enfermedad que puede afectar a los seres humanos pero no porque sea por el bienestar animal eso no sucedía aquí en Bogotá aquí en Colombia nosotros comenzamos a hacer las jornadas de salud animal en el año 2012 y comenzamos a invitar a los hospitales públicos y a la Secretaría de Salud a nuestras jornadas y fue muy bonito porque de repente también nos dimos cuenta que quizás nosotros estamos teniendo tanta gestión o más como que la misma alcaldía que el mismo estado si nosotros estamos atendiendo más animales que la misma alcaldía y lo estamos haciendo de mejor manera y lo podemos decir porque muchas personas de la institución del estado lo reconocieron y no lo decían y pues también fuimos reconocidos en el Consejo de Bogotá en dos oportunidades y demás y a partir de eso pues si ustedes conocen aquí en Bogotá ya tenemos el Instituto Distrital de Protección Animal ya hacen jornadas de parasitación gratuita jornadas de adopción ha mejorado bastante pero eso es gracias a que pues nosotros y también pues no solo nosotros aquí en Opama hay muchas organizaciones animalistas también pues han puesto la camiseta y también hemos hecho presión al distrito y les hemos dicho como que venga los animales no son solo objetos sino que son seres sintientes que también merecen unas condiciones mínimas de bienestar entonces digamos que la ciudadanía también es la que empuja a que el gobierno y el estado pues actúe de una mejor manera entonces eso es lo fundamental que la ciudadanía comencemos a cambiar y ya con eso pues le exigimos al gobierno ¿qué límites hay entre la mascota y los humanos? pregunta Karen Páez pues todos ya aquí les comenté varios bueno eso es como las preguntas que tenemos diferentes voy a verificar aquí ahora en si en redes sociales a ver qué más me han preguntado entonces bueno voy a colocar aquí a Catalina para que por favor nos nos ayude un poco entonces bueno pregunta María Rodríguez ¿cómo evitar que se caiga el pelo de los animales? pues es muy importante nosotros tener cuidado con la alimentación si muchas personas tienen problemas de la piel dermatitis porque no están bien alimentados entonces eso es el principal problema cuando hay problemas con la piel o con el cabello es porque los animalitos no están bien alimentados entonces lo fundamental es que los alimentos los alimentemos con concentrados o con alimentos pues adecuados para los animales así evitamos así evitamos que vayan a tener problemas Mariana Torres nos preguntan que si hay que bañar a los gatos bueno lo que les comentaba bañarlos una o dos veces también nos pregunta Nicole Torrado si es malo darle mollejas o carne molida con arroz o con verduras pues hay que tener cuidado de que hay verduras que le hacen daño a los animales hay alimentos hay algunas verduras y vegetales que le hacen daño a los animales entonces toca mirar bien con cuáles verduras se les da la carne se le puede dar el pollo también se les puede dar pero ojo que no tengan ni grasa ni condimentos ni sal nada simplemente se ponen a hervir un poquito y ya está nos pregunta también Mariana Ramírez hola Mari una compañera de trabajo desde Medellín ¿cuál es la mejor manera de regañar o de cuadra a nuestros animalitos? bueno lo que lo que les comentaba es muy bueno utilizar por ejemplo el periódico porque no pues no se le causa ningún mal a ellos y pues con el ruido ellos van entendiendo que no está bien hecho y también pues dándole premios dándole premios a los animalitos ellos van van mejorando bastante me dice que tiene Mariana Torres que tiene un gatito adulto que por más que busca el juego y juguetes que no hace caso y que a veces tiende a morder pues bueno hay que entender primero cómo está pensando el gatito ¿sí? muchos gatos tienen diferentes personalidades hay algunos que son juguetones hay otros que no les gusta jugar entonces si es importante que nosotros también como que que los respetemos y tratemos de entender cómo es que ellos interactúan ¿sí? entonces es importante igual colocarle los elementos de relajación generalmente creo que no he conocido el primer gato que se resista a arañar un un rascador entonces eso es importantísimo que les que les probamos un rascador y y pues bueno ellos ya también se van desestresando entonces no sé Catalina si de pronto tienes algún otro comentario por mencionar y no te escucho creo que estás muteada oye Alejandro ya no hay más preguntas la última pregunta si nos puedes recordar un poco más sobre el concepto de humanizar a una mascota básicamente los problemas de humanización suceden porque las personas no entendemos que los animalitos son diferentes a los seres humanos ¿cierto? entonces los comienzan a vestir les comenzamos o sea esperamos que a veces ellos hasta nos hablen ¿cierto? les pintamos las uñas les damos de comer lo que nosotros mismos comemos los alzamos los llevamos a nuestras camas todo el tiempo básicamente eso son cosas que hacemos cuando humanizamos a los animales cuando no comprendemos que ellos tienen comportamientos diferentes a los que tenemos los seres humanos eso es un esto va para una charla la humanización de los animales es una charla completa pero pero por encimita a grandes rasgos eso son como cositas que que suelen hacer las personas que humanizan a los animales bueno entonces ya hasta aquí van las preguntas muchísimas gracias a todos los invitamos pues como les decía a que nos sigan en nuestras redes sociales nos pueden buscar en Instagram en Youtube en Facebook como Fundación OPA y pues nosotros ahí vamos a seguir colocando contenidos y también en nuestra página web próximamente estaremos actualizando y subiendo más información pues para ser conectados con todos ustedes entonces muchísimas gracias y hasta pronto